Música Toda una vida te juro compartir Hoy te doy la mano que cuidará de ti Te prometo hoy que nunca me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna, caeré para vivir Para vivir, para vivir Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy mi vida solo es vivir para ti Cada que me miras, tú me haces suspirar Y cuando me besas, el mundo veo brillar Te prometo hoy que nunca me alejaré de ti Tú serás mi sol, mi luna, caeré para vivir Para vivir, para vivir Para vivir Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy mi vida solo es vivir para ti Porque hoy comienzo a sentir, porque hoy comienzo a vivir Comienzo toda una vida junto a ti Y frente a Dios y al mundo grito que eres todo para mí Porque hoy comienzo a vivir, porque hoy comienzo a vivir Por que hoy comienzo a vivir Porque hoy comienzo a vivir grid para ti Amén